i van a ver está esta modalidad si acá están las aplicaciones que hemos desarrollado como les dije hace un momento para dar respuesta a la iso 37001 en la cual tenemos bueno para el usuario que yo estoy ocupando en este momento tiene estas como sus aplicaciones favoritas y las aplicaciones favoritas que tiene son la del canal de denuncias esto es para realizar denuncias y hacer monitoreo a las mismas la debida diligencia que ya carol tuvo la amabilidad de explicarnos de qué trata en teoría nosotros tenemos un conjunto de aplicaciones que se sirven de la información que levantan quienes ejecutan la debida diligencia una gestión de riesgo que nos permite hacer el análisis de los riesgos de sobornos y evidentemente hacer el tratamiento mediante los controles que organización lo que es recursos humanos que nos permite ejecutar todas las acciones de recursos humanos de designar responsabilidades departamentos de poder 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 establecer cuáles son los roles de una organización un mapa de procesos que conversa con lo que tienen las normas esto es muy importante dentro de las normas de los de la iso siempre se parte del hecho de que existe un enfoque basado en procesos nosotros debemos trabajar en ese enfoque de procesos y por supuesto la respuesta a las normas mediante ese enfoque de procesos y una agenda de actividades que nos permite saber qué actividades tienes por vencer y siempre vencida para poder establecer el plan de trabajo de cada de cada usuario acá está el pool de todas las aplicaciones nosotros hacemos webinar en la cual explicamos cada una de estas aplicaciones y vemos los resultados que arroja la herramienta y la ventaja que tendría las organizaciones que implementen hizo tools para su sistema de gestión la verdad que por razones de tiempo no voy a poder ahondar en todas ellas voy a aplicar un par de utilizar un par de aplicaciones que son las demás digamos las más relacionadas con esta actividad por ejemplo hablamos de lo que es la mapa el mapa de procesos donde tener podemos tener un mapa de procesos primero macro el mapa de macro procesos donde se encuentran los diferentes niveles lo de dirección los claves los de apoyo bien y se puede tener un mapa de procesos más detallado donde se encuentran los componentes de cada uno de los procesos del sistema de gestión bien igual tenemos lo de dirección clave y apoyo en los cuales podemos encontrar el proceso el macro proceso de gobierno ante crisis lo que nos permite esta esta aplicación es navegar en ese mapa de procesos y poder ver cuáles son los componentes de la ficha de procesos en donde vamos a encontrar cada aspectos como por ejemplo acá en la ficha el nombre del proceso el código el propietario del proceso quien lo aprueba si en esa en esa ficha nosotros podemos editarla y incluir todos los elementos como son el título de la ficha de procesos los recursos que están relacionados por ejemplo aquí estamos viendo el caso de la investigación de la investigación incumplimientos e irregularidades y podemos ver por ejemplo quiénes son los que están relacionados como recursos en este en este proceso vemos cuáles son la infraestructura que se necesita para poder trabajar con este proceso y sabemos quién es el dueño procesos en este caso es briseño antonio quien desde el origen vimos desde la fecha de procesos vimos que es el responsable antisoborno esto nos va a permitir a nosotros hacer cambios dentro de el sistema de gestión de forma muy hábil quienes tenemos hemos administrado sistema de gestión sabemos que el tema de la documentación de la información documentada de la ficha de proceso lo que es la actividad de entrada salida y recursos pues documentar toda esta información siempre complejo y finalmente cuando se hacen cambios pues es difícil mantener actualizado el sistema de gestión cuando cuando ocurren estos cambios lo que facilita eso es que nosotros podemos tener toda esta información en la plataforma y los cambios lo van a ver inmediatamente todos los usuarios bien otra aplicación que nos parece muy interesante de mucha utilidad para los asistentes a esta a este a este evento tiene que ver con la gestión de riesgo y vamos a ver diferentes modalidades de gestión de riesgo en la cual podemos ver riesgos por respecto a los socios de negocios podemos ver riesgo con respecto a los procesos bien en la cual podemos encontrar los distintos procesos de la organización en este caso los procesos de negocios y los riesgos por o personas en la cual nosotros podemos ver cuáles son las personas que están sujetas a bueno a conductas que podrían configurar el sobono bien a manera de ejemplo podemos trabajar por ejemplo los riego la matriz de riesgo del proceso de operaciones donde se transforma los requisitos del cliente en productos terminados o servicios prestados bien lo que tiene nuestra herramienta es fundamentalmente una matriz esta matriz pues se puede configurar según las variables que cada organización en este momento estamos viendo una demo en la cual tenemos datos que se aproximan a una realidad pero simulados esto es para poder mostrar a nuestros clientes cómo funciona la herramienta de estas columnas que estamos viendo acá son perfectamente para américa parametrizables es decir nosotros podemos abordar los riesgos desde los macro procesos como lo dicen las normas pero también lo podemos hacer por medio de escenarios si por ejemplo el escenario de una licitación el escenario de una contratación o su cantor su contratación como lo decía carol si yo voy a su contratar a un proveedor para que ejecuten cierta parte de mi proyecto y en la sube su contrata alguien más nosotros podemos verlo desde esa desde esa perspectiva en este caso vamos a comenzar desde la perspectiva de los procesos partiendo del enfoque que tiene la norma ISO 37001 bien en este caso estamos viendo que es procesos de operaciones aquí vamos a ver cada una de sus actividades recordemos la definición del proceso de que un proceso es un conjunto es un conjunto de actividades que transforman entrada y salida y usan recursos cada una de esas actividades están sujetas a un riesgo estos riesgos tienen un nivel de control por defecto que trae originalmente cada cada proceso hay una relación con el impacto que nos va a dar una condición nivel de riesgo vamos a definir unos controles que puede ser lo que tiene ya definida la herramienta uno nuevo y podemos ver si es eficaz o no este control y la relación que hay entre la condición del riesgo inherente y el riesgo residual bien paso a ejecutar una muestra cómo funciona dentro del macro proceso yo puedo hasta tener toda la lista de procesos que tenga la organización bien en este caso estamos hablando del proceso de gestión de operaciones en el cual al seleccionarlo inmediatamente en la matriz si por ejemplo cambiará el proceso a la gestión de operaciones de servicios gestión de operaciones de productos ahí de una vez lo va a identificar y se va a actualizar la matriz vamos a tener por ejemplo las actividades estas actividades estas actividades pueden estar ya precargadas por el hecho de que la organización tenga definido su mapa de procesos por ejemplo en este caso podemos ver una una actividad ya precargada que el proceso de operaciones puede hacer entre la oferta o puedo cargar una actividad nueva actividad nueva puede ser por ejemplo contratación de servicios en la cual el área de operaciones o el macro proceso de operaciones hace una contratación de un servicio o solicita una contratación de servicios que cuáles son los los riesgos que estamos ahí recuerden que cuando hablamos de riesgos de soborno estamos hablando de conducta que conducta podemos tener en una contratación por ejemplo privilegiar a socios de negocios con conflicto de interés este es muy bien bien se registra esta actividad o este riesgo acá en la matriz y tenemos una vulnerabilidad si por ejemplo no tenemos ningún control preestablecido yo le puedo decir que el control existente es muy deficiente no tenemos forma de poder descartar que se estén privilegiando socios de negocios con conflicto de interés bien hacemos un análisis de impacto y probabilidad vamos a poner que el impacto de este caso en este caso hipotético es alto y la probabilidad es alta también para ver cómo reacciona la herramienta hacemos una evaluación e inmediatamente acá la herramienta me dice que evidentemente si tengo impacto actual y el resultado es alto bien pasa el tiempo y ya viene el oficial de cumplimiento el oficial anti soborno a decir bueno tenemos que establecer controles podemos usar uno de los de la biblioteca de controles que tiene ya descargada la herramienta por ejemplo firma de dna con vendedores firmas de colaboración del proceso de logística por ejemplo vamos a poner que implementemos este control bien si implementamos este control pasa el tiempo se debe evaluar el mismo y vamos a decir que ese control fue eficaz si ese control en su evaluación resulta eficaz tenemos como resultado bien vamos a ver cómo queda la lista acá estamos contratación de servicios privilegiar a los socios de negocios con conflicto de interés el control existente es muy deficiente implementamos un control de doble firma y el mismo resultó eficaz por lo tanto el riesgo pasa de alto a medio si nosotros queremos seguir tratando a ese riesgo podemos hacer una nueva implementación de controles podemos hacer plan de tratamiento de riesgo bien por por el tiempo que tengo designado para poder realizar esta actividad pues dejo esta presentación hasta acá lo importante es que veamos que acá tenemos todas las aplicaciones que dan respuesta a las normas de lo que han dicho mis compañeros panelistas pues podemos ver que acá tenemos varios elementos por ejemplo la gestión de donaciones y hospitalidad estamos hablando de los controles financieros no financieros que bernabéu nos estuvo explicando bien aquí tenemos todos los elementos que una organización necesita para poder contar con un sistema de gestión eficaz yo quedo atento a las preguntas consultas que tenga la organización y las personas que asistieron y van a estar pendientes de esas consultas bueno me están informando que tengo 15 minutos más para poder realizar una demostración un poco más amplia bueno ya vamos 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 a trabajar con otros elementos vamos a trabajar por ejemplo con uno de los de las aplicaciones que tienen mayor difusión el canal de denuncias acá podemos ver un canal de consultas éticas voy al canal de denuncias el que tengo como por por defecto tenemos que en el canal de denuncias se puede ver como un filtro en el cual en mi administrador que tengo puedo como como principal privilegio es que puedo ver todas las denuncias que tiene la organización si aquí estamos viendo los diferentes casos que se registraron en estas fechas nosotros podemos analizar punto a punto bien que lo que tienen hizo tools como por en su base finalmente nosotros lo que tenemos es un conjunto de procesos que se simula por una vez mn y acá lo que nos permite ver precisamente quiénes quienes participan qué pases tienen qué tipo de fase es bien nosotros podemos ver por ejemplo denuncias que se hayan realizado en el caso de esta dice el gerente de operaciones contrató una empresa destructiva a pesar de que había mejores ofertas en el mercado esto según organismos internacionales tenemos una configuración de un posible traude traude específicamente podría haber posibilidades de sobornos lo que tenemos acá es para quienes hemos gestionado procesos tenemos un conjunto de fases si estas fases son difíciles de comunicar cuando las personas no no han trabajado antes por procesos lo que nos facilita eso tú le que podemos ver quiénes son cuáles son cuáles son esas fases y cuáles son las las responsabilidades que hay por cada una de ellas en este caso podemos ver que hay un hay una identificación de uno de un denunciante podemos ver que hay una fecha de denuncia una descripción de una comunicación de denuncia una 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 fecha en la que puede detectado esta esta conducta y bien un registro que nos permite dar una trazabilidad como nos explicaba magalía al principio que la trazabilidad es muy importante sobre todo para poder demostrarle a los organismos fiscalizadores que nosotros tenemos bajo control de las conductas de nuestra de las personas que trabajan con dentro de la organización y que finalmente hemos agotado todos los recursos necesarios para poder combatir el suelo dentro de la organización bien vamos a ver cómo funciona el canal de denuncias y simplemente quería mostrarles una denuncia existente nosotros podemos así de sencillo colocar una nueva denuncia en la cual nosotros podemos partir con solamente hacer una pregunta con las preguntas frecuentes solamente de algo en una consulta donde decir bueno mira que estoy observando una situación no sé si se configura un delito pero quiero hacer esa pregunta hay una siguiente etapa en la cual yo puedo dar los datos como denunciante esto es muy importante considerarlo la herramienta garantiza lo cual la confidencialidad sin embargo es voluntad del denunciante identificarse porque eventualmente ese denunciante puede contribuir la con la denuncia es decir aportando más información si yo me identifico me puede contactar quien quien haga el análisis de la de la denuncia en principio podría ser el oficial de cumplimiento o posteriormente el comité de investigaciones quien va a tener acceso a esta información preguntarme a mí como denunciante que que otros datos tenemos sobre la investigación esto pues en latinoamérica a veces difícil de conseguir pero por ejemplo en eeuu se hacen recompensa se le da recompensa a las personas que contribuyen con la denuncia en este caso yo voy a asimular que soy una persona que no quiere pasar de incógnita mantener su confidencialidad bien entonces tenemos una fecha de la denuncia aquí aquí una guía de la descripción de la denuncia yo por ejemplo observo que en la contratación de o el proceso el proceso de contratación la contratación de la empresa o con la empresa la empresa AB Construcciones se pagó un monto superior al establecido en la contratación ahí estoy diciendo como denunciante que esa fue la conducta que observé y que esa la observé supongan en el 2 de mayo de este año una cosa es el día que estoy haciendo la denuncia y otra cosa fue el momento en que observé esa conducta bien yo puedo decir una vez como como denunciante si esto afecta o no a tercero y puedo subir documentos de mi herramienta por ejemplo acá de mi archivo puedo subir este documento que puede ser no sé una factura puede ser una transacción captada de mi sistema de gestión puede ser cualquier cualquier archivo que tengamos en el cual nos dé esa no deje evidencia de la conducta sena al registrarlo pues acá nosotros podemos ver que el este esta denuncia fue ingresada para el oficial de cumplimiento es una nueva denuncia la cual el simular ahora del lado de él el oficial de cumplimiento en el cual voy a hacer la recepción de la denuncia entonces yo como función de cumplimiento tengo un usuario que se llama el diseño antonio en el cual voy a dar una comunicación de que hemos recibido que sea el día de hoy que se recibió vía web una herramienta web esta información descripción de la comunicación denuncia de pago de comisiones por encima de lo establecido en el proceso bien la clasificación de la comunicación yo le puedo dar que ya 12 esto me va a permitir a mí por ejemplo transitarlo por un canal que sea directamente confidencial porque a lo mejor hay funcionarios importantes por ejemplo podemos tener personas expuestas políticamente podemos tener funcionarios importantes dentro de nuestra organización por lo tanto se debe se debe estar con estricta confidencialidad o yo le puedo dar una prioridad normal en la cual esta 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 investigación vaya por un proceso en donde participe más personas dentro del equipo más personas de lo que de lo de lo que van a manejar la confidencialidad extrema o niveles de confidencialidad importante yo puedo generar acá la comunicación por ejemplo para tener en general para el gerente de compra o el responsable de gestión integrada diciendo que voy a iniciar un proceso de de revisión o apruebo esta sección de no denuncia porque una denuncia es pertinente yo le puedo hacer llegar a ellos por ejemplo documentos asociados puedo apuntar de una tarea y puede enviar un mail al completar la tarea de aviso a el responsable de la siguiente de la siguiente fase que voy a ejecutar este que se va que se ha recibido esta esta denuncia bien esta denuncia fue aceptada y vamos a ver a hacer un análisis preliminar en este caso en ese análisis preliminar yo digo que sí que se configura una un potencial de incumplimiento un potencial delito esto pasa al siguiente nivel y el siguiente nivel o la siguiente fase es la de investigación aquí ya entra con que de investigación el cual va a registrar el detalle de la investigación nosotros aquí podemos tener formatos de los que ya han definido dentro de la organización para la investigación no podemos tener un éxito de texto en este caso en el cual colocamos nombres direcciones personas que involucradas en todo lo que lo que lo que configura un que configura una una investigación lo cual va a generar un uniforme para por ejemplo si no quiero derivar para el comité ético para comprar para el comité que va a imponer las sanciones disciplinarias dada al caso y le decimos que la misma fue aprobada por este comité le damos una aprobación para el proceso siguiente y luego lo que nos genera es un plan de acciones que ocurre con el plan de acciones en las acciones es un conjunto de tareas en los cuales yo le puedo decir detalles como a quienes vamos a citar para esa para ese comité de sanciones o técnico vamos a decir quién va a elaborar informes quién va a elaborar sí 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 hay que si hay que involucrar partes interesadas externas porque a lo mejor ya esto trasciende el alcance del sistema de gestión y tengo que involucrar al oficial de cumplimiento el socio de negocio en el que hubo esta esta situación sí y yo puedo decir por ejemplo contactar contactar al oficial de cumplimiento de la contraparte sí esto le puede dar un plazo por ejemplo de una semana justo el 27 puedo establecer periodicidad de esta periodicidad le va a ser un llamado cada cierto tiempo a la persona designada en este caso no 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 tiene periodicidad y le voy a asignar esto a maría castro bien esto se asigna como como tarea y luego en la agenda de actividades de maría castro va a estar como una actividad pendiente aquí yo voy a definir todo el plan de acciones y finalmente se va a ver cómo por ejemplo una denuncia que tiene un plan de acciones por ejemplo este esta denuncia tiene un plan de acciones donde hay varios usuarios en la cual tienen actividades cerradas pendientes por cerrar y eso acá al al administrador del sistema de la opción de cumplimiento le indica que hay actividades cumplidas y tantas actividades por veces que son este semáforo que encontramos aquí es un semáforo en el cual dice cómo se van cumpliendo esas actividades esto le va a dar un potencial importante a él al sistema de gestión y a las personas que trabajan en el sistema de gestión porque van a poder visualizar por ejemplo evidencias para van a poder generar cualquier consulta esta trazabilidad se puede mantener en el tiempo podemos saber quiénes estuvieron involucrados podemos ver bueno un conjunto de factores que cuando trabajamos con el sistema de gestión sabemos que son difíciles de gestionar y la herramienta lo que viene es a aportar valor a la a las posiciones que la implemente para mejorar los tiempos de respuesta para tener información al día para poder generar confianza dentro de nuestro socio de negocio de negocio y parte interés como le decía hace rato yo estoy abierto a cualquier consulta soy parte del equipo de iso tools estoy al mando de esta del desarrollo de esta de estas aplicaciones y pues tengo a su disposición para cualquier consulta o demostración más detallada de esta herramienta muchas gracias bueno gilbert muchísimas gracias por por tu por tu exposición